¡Suscríbete! ¡Vamos a repetirlo para el grupo de seis! ¡Más! ¡Más! ¡Pero más rápido! ¡Rápido! ¡Grupo de seis! ¡No, ya está! ¡Grupo de seis! ¡Gracita! ¡Grupo de seis! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Eso! ¡Grupo de seis! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Grupo de seis! ¡Dos! ¡Venga! ¡Venga, echan para acá! ¡Dos, tres, tres, listo! ¡Dos, cuatro, tres! ¿Aquí hay uno? ¡Una para allá! ¡Dos, dos, cuatro! ¡Cante! ¡Cante! ¡Excelente! ¡Comenzamos! ¡A la voz de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Solipe! ¡Tres! ¡Eso! ¡Eso es el médico! ¡Eso es el médico! ¡Ah! ¡Várenla! ¡Eso es el médico siempre! ¡Eso es el médico! ¡Aquí también se soltaron! ¡No! ¡Se soltaron! ¡Ahorita! ¡Dale! 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 ¡Avance! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te suelten! ¡No te suelten! ¡Sin soltarte! ¡No te suelten! 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 No te suelten! ¡No te suelten! ¡Ja ja ja ja! ¡Listo! ¡1 a 20! A ver ¿Por que es un trabajo en equipo? ¿Porque? Ah, porque tenían que ayudarse uno con otro, ¿verdad? Solo no le podían pasar esa cuerda, ¿cierto? Ok, igual vamos a trabajar ahora nuestro tema, vamos a hacer trabajo en equipo. Debemos ayudar a nuestros compañeros en lo que intentamos a colaborar. Listo, vamos a armar equipo de tres estudiantes. ¿De dos estudiantes? ¿No? ¿De tres? Listo, de tres. Listo, de tres. Listo, de tres. Gracias por ver el video.